Hoy no es Halloween, es mañana. Pero para que podáis disfrutar de todo el día de Halloween consumiendo contenido, hoy os traigo tres animes de terror. Antes de nada debo decir que es muy complicado encontrar animes de terror, no sé por qué. Esto es algo más fácil en manga, pero es un mundo muy amplio y oscuro que tendremos que explorar otro día. He de advertir que siempre que se busca el género de terror, éste se confunde con horror. ¿Cuál es la diferencia? Este segundo no se centra en dar miedo, sino en mostrar e incluir elementos de horror. Véase lo sobrenatural, criminal, etc. Por eso encontraréis animes como Elfenlit, Tokyo Ghoul o Mirai Niki cuando busquéis animes de terror. Sin embargo, ese no ha sido mi caso. Y aunque aún quedan muchas obras que comentaré en algún momento, y aunque no son animes que podamos considerar del mismo terror que las películas que conocemos, estos son tres animes de terror para ver en Halloween. Este es un claro ejemplo de que es difícil encontrar un anime normal de terror. Yami Shibai es un anime que cuenta con siete temporadas de trece episodios cada una, pero no os asustéis, cada episodio dura cinco minutos. Estas son historias autoconclusivas animadas, como podéis ver, de una forma curiosa, pues se emplea una técnica llamada cutout, animación stop motion con recortes. No obstante, la serie presenta una ambientación muy tenebrosa y un diseño igual, además de contar con sustos puntuales. Hay historias mejores y hay peores, un poco menos recomendable, pero igual de curiosa es Koweibon, una serie del mismo estilo episodico corto pero hecho con rotoscopia en lugar de con cutout. Para pasar un rato un poco tenso y ver algo diferente respecto a animación, os puede valer. Hay otras series que comparten este estilo, pero mi preferida es sin duda Yamishibai, donde cada tarde un extraño anciano llega al parque para contarles a los niños una historia de terror. Midori, la niña de las camellias. Conocida como la película más orepelante del anime, Midori es ya un clásico del género de terror psicológico, y lo cierto es que no es para menos. La historia habla sobre Midori, una pobre niña que queda huérfana al encontrar muerta a su madre, por lo que, para sobrevivir, se une a un circo ambulante repleto de personajes a cada cual más aterrador y extravagante, teniendo que sufrir todo tipo de horrores. Por la estética se puede pensar que es una cinta bastante antigua, pero realmente es una producción de 1992, adaptando un manga de 1984, del que no hablaremos en esta ocasión. Lo cierto es que parte de la razón de por qué se ve así es porque fue enteramente animada por Hiroshi Harada, su director, quien tardó 5 años en completar este mediometraje de 47 minutos. Supongo que esta estética también es parte del encanto y del bizarrismo que desprende una obra llena de escenas grotescas que sin duda afectarán a tu salud mental. Este es otro de los ejemplos de lo poco extendido que está el género de terror en el anime, pues adaptaciones como esta o como Gyo, que optan más por mostrar imágenes grotescas y otras muchas obras serían mejor catalogadas como obras oscuras, más que terroríficas. Además, como hemos visto, otro tema importante es el formato, pues tenemos las miniseries del puesto anterior y tenemos algunas películas y ovas, algunas de las cuales me es imposible encontrar de ninguna manera, pero ¿y qué hay de las series? Veamos. En este puesto tengo que hacer algo de trampa, pues me gustaría recomendar y hablar de Higurashi no Naku Koroni, pero es que siempre me pasa lo mismo, empiezo a pensar en series de terror cuando empieza octubre, y al ser una serie tan larga no la he terminado. Además, me gustaría hacerle un vídeo individual aprovechando el estreno de su tercera temporada, no obstante que no quede esta genial serie por recomendar, pues aunque todavía no la he terminado, puedo decir que es una serie con una gran ambientación, llena de giros argumentales y con un desarrollo y unos personajes que te dejarán con ganas de devorar sus episodios. Si pudiera definirla en dos palabras, sería psicopatía, pues a cualquier personaje le puede dar un aire y ponerse en modo psycho killer, y misterio. Es que esa es la pieza fundamental de Higurashi, el misterio, el suspense y no tanto el terror constante, pues reitero que hacer una serie de ese estilo es muy complicado. Sin embargo, el primer arco de la primera temporada de Higurashi, que abarca los primeros cuatro episodios, es posiblemente una de las tramas con más terror de todo el anime, y te sentirás acorralado por la extraña maldición del pequeño pueblo de Hinamisawa. Aunque como ya he dicho, no quiero quedarme así, hablando de una serie que aún no he terminado y de la que voy a hablar más adelante, así que comentaré otra serie del género. Requiem Front the Darnest. Una serie bastante desconocida, oscura y con aroma a anime antiguo y de producción algo pobre, que nos muestra trece episodios autoconclusivos en los que en un Japón feudal, un escritor conoce a un peculiar trío de personajes que viajan resolviendo crímenes relacionados con lo sobrenatural. Esta serie es un anime algo difícil de ver, no solo por la estética que estáis viendo, sino también por lo denso de su narrativa, aunque sí que es cierto que tiene un buen final. Y aunque no esperéis llevaros muchos sustos como en Yamishibai, escandalizaros como con Midori o pasar miedo como con Higurashi, preparaos para descubrir historias siniestras sobre horribles crímenes. Y eso ha sido todo por ahora de estas tres recomendaciones anime. Bueno, no han sido tres animes, han sido más. Si queréis una conclusión y un menú cerrado de recomendaciones, yo que vosotros abriría con una o dos temporadas de Yamishibai, siguiendo con los casi 50 minutos de película de Midori y por último el primer arco de Higurashi no Naku Koroni de 2006. Y así eventualmente acabaréis viendo el resto de la serie. Y si ya los habéis visto, podéis recurrir a las demás recomendaciones que he hecho o bien acceder a las otras obras que yo mismo recomendé en esta lista de reproducción. La sección del rincón oscuro del manga anime, sección en la que hace años intenté ir haciendo reviews de algunas obras del género. Antes de que vayas a descubrirlas te invito a comentar los animes de terror que tú recomiendes, a compartir el vídeo para extender la oscuridad y a suscribirte para matar a alguien. Y ahora puedes visitar la sección de la que hablábamos, pero te advierto, son vídeos antiguos y ese sí que es el verdadero terror. ¡Suscríbete al canal!